Este jueves, día en que se preveía que se realizara el 14º Congreso Seccional Extraordinario del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, maestros democráticos realizaron diversas movilizaciones para impedir que se llevara a cabo. Es así que llegaron a golpear a docentes institucionales y a reporteros. Desde la mañana, algunos contingentes de la fracción democrática se concentraron en Casa de Gobierno, otros en Palacio del Arte, pero la mayor parte de estos se quedaron a hacer guardia permanente en el edificio Expuevento Salameda, donde se llevaría a cabo y cuyas calles aledañas bloquearon con vehículos, hecho que generó un caos vial en la zona. Del hecho violento se conoció que en las inmediaciones de Palacio del Arte y la Plaza Morelia se suscitó un fuerte enfrentamiento entre profesores del Movimiento Democrático Magisterial contra el ala institucional, donde más de 200 democráticos patearon, golpearon y agredieron verbalmente tras ridiculizar a al menos cinco institucionales, a quienes trasquilaron con tijeras. Será hasta mañana viernes que los democráticos se mantendrán fuera de esta sede para evitar a toda costa que el ala institucional realice el Congreso Seccional, que tiene como finalidad renovar la dirigencia, la cual estaba a cargo de Sarbelio Molina, actual diputado local del partido Nueva Alianza, y a lo que califican ellos como una farsa.